Si es como amigo, mejor de lejos, no cambio mi alegría por nos vemos luego Solo te acuerdas cuando estás sola, mejor te guardas el abrazo que te sobra Yo te pido más, yo te pido más Y con cucharaditas chicas me tengo que conformar Yo te pido más, yo te pido más Y con cucharaditas chicas me tengo que conformar Me destrozas, me levantas, sin medidas no hace falta Te acaricio con dos notas que se arrastran por tu espalda Tú vas porque te interesa, yo es que no tengo cabeza Nos miramos y jugamos con los pies bajo la mesa Yo te pido más, yo te pido más Y con cucharaditas chicas me tengo que conformar Y eso como va a ser corazón Si tú miras por lo tuyo y yo lo de los dos Y eso como va a ser corazón Si tú miras por lo tuyo y yo lo de los dos Pa' que me llames y después bajas y desapareces Pa' que trotas mi boca que me ha dado Que yo no estoy solo para cuando te apetece Pa' que trotas mi boca que me ha dado Sé que el miedo me acorrala, tambalean las palabras El silencio se hace eterno, es tan fácil, no lo entiendo Yo navego sin veleros, tú de vueltas y sin remo Yo recolo charquitos antes que llegues al puerto Yo te pido más, yo te pido más Con cucharaditas chicas me tengo que conformar Y eso como va a ser corazón Si tú miras por lo tuyo y yo lo de los dos Y eso como va a ser corazón Si tú miras por lo tuyo y yo lo de los dos Pa' que me llames y después bajas y desapareces Pa' que trotas mi boca que me ha dado Que yo no estoy solo para cuando te apetece Pa' que trotas mi boca que me ha dado Pa' que me llames y después bajas y desapareces Pa' que trotas mi boca que me ha dado Que yo no estoy solo para cuando te apetece Pa' que trotas mi boca que me ha dado Pa' que me llames y después bajas y desapareces Pa' que trotas mi boca que me ha dado Que yo no estoy solo para cuando te apetece Pa' que trotas mi boca que me ha dado Pa' que trotas mi boca que me ha dado Pa' que trotas mi başionato